Axel Kicillof calificó de manera positiva la reunión que mantuvo con las autoridades del Club de París para avanzar con las negociaciones. El jefe de gabinete, Jorge Capitanich, aseguró que la evolución del poder adquisitivo del salario se ha incrementado en un 72% entre 2003 y 2013. La Armada y el Ejército asisten a las localidades afectadas por el fuego en las provincias de Neuquén, La Pampa y Buenos Aires. Florencio Randazzo recibió 33 trenes nuevos que se destinarán al ramal que une las ciudades de Buenos Aires con Rosario. La demanda de energía eléctrica creció un 3,3% en 2013. El gobierno designó a Emiliano Blanco como director nacional del Servicio Penitenciario Federal en reemplazo de Alejandro Marambio. La Organización Internacional del Trabajo informó que Latinoamérica fue la región menos afectada por el desempleo adicional generado en 2013, al representar apenas el 1% del total. Un avión de aerolíneas argentinas realizó un vuelo rasante por la costa de Mar del Plata, a 300 metros sobre el agua, en el marco de la filmación de un institucional de la compañía estatal. El delantero del Barcelona y de la selección nacional Lionel Messi afirmó que su mente ya está puesta en el Mundial de Brasil 2014 y advirtió que ningún partido es sencillo.